Bueno, estamos listos para empezar. ¿Cómo están todos? Buenos días. Día lunes. Lunes 3 de agosto, ¿puede ser? Si no le estamos cerrando, creo que es 3 de agosto. 3 de agosto. ¿Cómo está pasando el año? Bueno, acá el verano está bastante lindo, mucho calor. Por lo que veo en Argentina está haciendo un poco de frío. Pero bueno, vamos a empezar con las principales noticias. Vamos a ver qué pasa en esta jornada de día lunes. Vamos a ver qué dicen los principales diarios. Y vamos a ver qué nos están informando, fundamentalmente. Vamos a buscar a uno de los diarios más conocidos de Argentina. Pero acuérdense siempre, como nosotros nos preguntamos en este canal si esto será verdad. Simplemente vamos a tratar de darle un toque de pregunta más que nada. Vamos a poner en duda todo lo que nos dicen y vamos a ver si es cierto. Quizás no es tan cierto como parece. Ya todos sabemos que nos tienen un poco acostumbrados los medios de comunicación a la mentira. Así que bueno, nos tenemos que acostumbrar un poco a eso. ¿Por qué? Bueno, como yo ya les dije en otro video, esta gente está totalmente pagada. Y bueno, hay que ver qué es lo que nos van a decir hoy. Bueno, este no lo entiendo. Bueno, nuevamente suspenden desde el lunes las reuniones sociales en el país. Ojo, eh. No te podés juntar a tomar unos mates. Aunque esto lo he visto, alguna cosa es lo que dicen. Acá vamos a analizar. Bueno, vamos a decir bien el título. Suspenden desde este lunes las reuniones sociales en el país. Lo anunció, bla, el Ministerio de Salud. Lo oficializó a través de un decreto de presidente, bla, 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 bla. La medida regirá por 15 días. Bueno, ahí nos damos cuenta de cómo se ha disociado el poder político de la realidad social. Porque, es decir, también vemos cómo se va disociando, se ha roto la confianza que la mayoría de las personas tenían en los medios tradicionales. Como eran los medios, la televisión, la radio, los diarios. Se ha ido rompiendo esa confianza. Y, aunque no lo creamos, fue en algún momento el presidente, ¿se acuerdan? El presidente Kirchner, creo que, que dijo clarín miente. Bueno, y desde ahí creo que todo el mundo se empezó a plantear si, no solamente si este grupo mediático mentía, sino si todos los medios de comunicación mentían. Y, bueno, se ve esa disociación que hay entre el discurso político y la realidad social. Porque, ayer veía videos en YouTube, ya voy a tratar de buscarlos, donde se veían a muchos jóvenes jugando al fútbol, en el Conurbano Bunaerense. Mucha gente en YouTube compartiendo, o en Twitter, en Facebook, compartiendo el asado con la familia, los mates con los amigos, en fin, paseando. Y, bueno, entonces vemos cómo se ha perdido la confianza en los medios tradicionales de comunicación y cómo la gente va adoptando otro tipo de medios de información, como son las redes sociales. Las redes sociales que actualmente se encuentran, podríamos decir, están puestas en discusión por parte de los medios hegemónicos que reciben dinero del Estado, porque, obviamente, están perdiendo no solamente... El problema de la credibilidad creo que es bastante importante, porque una vez que se rompe la confianza ya no hay más confianza. Es decir, la gente no cree en los medios de comunicación y, por lo tanto, tampoco los consume. Vemos la crisis que tienen los medios tradicionales. Pero, bueno, es algo que está pasando, ¿no? Y vemos también que el discurso político está totalmente disociado de la realidad. Pasó en algún momento con Fernando de la Rúa, ¿se acuerdan? Con el presidente que se terminó yendo en un helicóptero. Y que, bueno, para muchos dicen que lo que ha hecho este gobierno, en realidad, Fernando de la Rúa hizo el 10% del desastre que está haciendo el actual gobierno. La verdad es que no lo sé, no lo podría decir, porque cuando uno está afuera, pero sí, por lo que uno escucha de los amigos, de los familiares, y de lo que la gente publica en las redes sociales, que son los nuevos medios informativos, vemos que hay una tendencia a que es la realidad, que hay un grave problema respecto de la economía y cuestiones, y sobre todo la disociación que hay respecto del discurso. El presidente hace una ley, bueno, nadie, ni siquiera se la cuestionan, hacen, emiten una ley, un decreto, y la gente sigue con su vida normal, como si nada pasara. Bueno, esa disociación entre la realidad política y la realidad social es algo que ha desconectado, evidentemente, al poder político del poder social. En definitiva, creo que es posiblemente, si hacemos un análisis respecto de la legitimidad que tienen los políticos actualmente, es una legitimidad bastante cuestionada de algún modo, por decirlo, porque si vemos, por ejemplo, los intendentes generalmente son elegidos no por el pueblo, sino por el gobernador, que es quien le da una mano al intendente para que sea gobernador. Lo mismo sucede con los legisladores, los senadores, los diputados, que al fin de cuentas no tienen la legitimidad suficiente para poder oponerse a las leyes que plantea el gobernador de turno o el presidente de turno. Bueno, son cosas que es como ser un empleado del presidente, un empleado del gobernador, donde no hay una decisión propia por parte de todos estos políticos. Pero bueno, lo más importante que se puede ver es la disociación entre la postura social y la postura política. Yo creo que allí es cuando se empieza a perder la legitimidad, justamente cuando las personas van por otro lado, que no es el lado de lo que indican muchas veces las normas. Bueno, tenemos chocle múltiple por auto que se cruzó el carril. Bueno, esto son noticias de Córdoba, la ciudad de Córdoba. Clausularon varias fiestas en distintos puntos de Córdoba. Bueno, la gente se quiere divertir aparentemente en encuentros sociales en Brink, Mavagá. Bueno, yo creo que con respecto a estas fiestas sociales, son quizás algunas de las repercusiones que tienen o que está teniendo este inconveniente que vive el mundo. Y que, bueno, vemos que en todas partes del mundo se está dando. Sin ir más lejos, el día sábado, en Berlín, se juntaron un millón, casi un millón y medio de personas y protestaron por esta situación que en realidad muchos descreen de lo que está sucediendo, pero lo cierto es que hay un inconveniente y que muchos dicen que no es tan complicado. La verdad es que desconozco porque no soy especialista en el tema, pero hay un descontento generalizado por parte de... gran parte de la sociedad. Hay países que han tomado un camino, otros han tomado otros caminos. Entonces, últimamente le están dando la razón a los suecos, los suecos que han decidido priorizar la democracia por sobre los intereses personales políticos de algunos políticos, valga la redundancia. Pero bueno, son las cosas que están pasando. En Argentina, como le decía, la disociación es... falta solamente que Tinelli lo lleve a Alberto Fernández para que le diga que por esa puerta no tiene que salir. ¿Se acuerda cuando le hizo el chiste ese a Fernando de la Ruga cuando era presidente? Y bueno, son cosas que están pasando. Lamentablemente creo que... o quizás... este sea un primer punto o los primeros pasos hacia una posible salida anticipada del gobierno, podemos decir. Y no lo sabemos. Muchos de los peronistas que están acompañando ya no están adentro del gobierno. Están cuestionando fuertemente la legitimidad de aquellos sectores más radicalizados dentro del kirchnerismo. Es decir, que ya no hay un peronismo que esté gobernando, que esté apoyando al presidente Alberto Fernández, sino que el peronismo se está retirando poco a poco de este grupo de personas que, en definitiva, yo creo que no tienen un proyecto ni a corto ni a largo plazo, sino que están simplemente viendo a las 24 horas cómo van funcionando las cosas. Pero dentro de todo podemos decir que aún en 8 meses de gobierno han hecho bastante daño a la economía del país. Así que bueno. Vamos a ver qué sucede. A ver, a ver, a ver. Bueno, siempre son los mismos temas. La ANALTA tocó la reforma judicial, la fortuna de Ishi y su familia y el robo de un gasoducto. Bueno, esto es moneda corriente en Argentina. Es decir, es algo que sucede normalmente. No vamos a ponernos a analizar esto porque justamente yo creo que ese desenganche entre el discurso político y lo que el presidente plantea y lo que la gente realmente hace, bueno, es lo que está sucediendo. Incluso lo vemos también a muchos de estos periodistas que se encuentran como vacíos porque obviamente la gente les ha dejado de creer y es muy difícil empezar a construir. Yo creo que la confianza se gana y una vez que se pierde, se pierde para siempre. Así que yo creo que esto es un principio de final, no solamente de los políticos esto que tenemos, sino también de gran parte de la prensa argentina que ha roto ese... Yo creo que había como un contrato muy importante entre las personas que leíamos los diarios, que mirábamos la televisión, que creíamos en algún periodista, pero que al fin y al cabo durante un corto lapso de tiempo nos dimos cuenta que nos mintieron durante 20 o 30 años y yo creo que recuperar la confianza va a ser bastante difícil. No creo que sea algo simple. La verdad que esto da la clara o muestra pautas de que el gobierno ya no tiene, no tiene ese... podríamos decir ese soporte porque en realidad durante mucho tiempo los gobiernos y parte de la prensa se soportaban mutuamente. Es decir, el gobierno le pagaba a la prensa para que hablen bien de ellos, incluso a los que hablaban mal y a su vez la prensa recibía la plata, es decir, la pauta publicitaria y la gente se dio cuenta de esto. Se dio cuenta porque rompió la confianza, ha roto ese contrato y hoy está buscando otros medios alternativos con los cuales informarse. Vemos a YouTube, vemos a TikTok, vemos a... lo que fuera en redes sociales, Facebook, Twitter, Twitter que nos tiene informados casi instantáneamente. Así que, yo como les decía, hace unos días veía un video que en el cono urbano bonaerense estaban jugando al fútbol. Bueno, no está mal, la gente está haciendo deporte, así que bueno, se están divirtiendo, ¿qué le va a hacer? Por eso, hay un desacople tan grande entre el discurso político, entre lo que supuestamente, yo creo que a esto quizá le pasaba a Luis XV y María Antonieta antes de caer, es decir, estaban totalmente desorientados y fuera de la realidad. Entonces, bueno, esperemos que nuestros... no, yo creo que no van a recapacitar, así que dejémoslo ahí. Le iba a pedir que recapaciten y que traten de... No, 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 no van a recapacitar, van a ir hasta lo último y bueno, van a perder todo como pasa. Esperemos que no sea la gente la que pierda todo, como sucede habitualmente, ¿no? Así que bueno, las ligas, Messi, Inmóvil y Cristiano goleadores van... Bueno, realmente, este es otro tema más, ¿no? Ayer miraba la Fórmula 1 o ver los partidos de fútbol o ver la Fórmula 1 sin público es realmente como este... como lo podríamos comparar, realmente es como no sé, es algo realmente patético, es decir, no tiene sentido de... Es más, yo miraba la Fórmula 1 en algún momento, pero justamente cuando pasaban las tribunas y todo eso es algo muy... Es muy espectacular vivirlo en vivo y realmente mirarlo a través de una pantalla no tiene sentido. Así que... y ver todo lo que es la tradición o lo que es el folclore del fútbol también lleva implícito la hinchada, la gente comiendo, disfrutando un fin de semana, gastándose un poquito porque ganaron, porque perdieron, pero esto no tiene sentido. Realmente es más fácil jugar a la Play y ya te divertís un poco más que ver a los jugadores que están solos en el campo de juego o a los automovilistas los que compiten a los pilotos de la Fórmula 1 festejando sin público. Así parece que... No, no tiene sentido. La verdad que yo creo que incluso han perdido mucha audiencia, yo creo que deben estar presionando para que el público vuelva porque es un sin sentido. La gente está yéndose hacia otro lado, está encontrando nuevos elementos para divertirse, nuevas cosas, así como también está dejando atrás a la prensa tradicional, como le dije anteriormente, se está yendo hacia las redes sociales y bueno, es algo nuevo que está sucediendo. Vamos a ver qué pasa en los próximos días porque esto ya no es dentro de un año sino en los próximos días. Vamos a ver qué sucede. Son cosas que pasan constantemente, amigos. Así que bueno, vamos a ver otro diario, vamos a ver algún diario de noticias económicas, vamos a ver algún diario de noticias económicas como... La verdad es que yo no me acuerdo los diarios argentinos de economía. Vamos a ver, este no es tan económico, perfil. El diario para el fin, vamos a ver. ¿Qué dice este diario? ¿Qué cosas cambian en la nueva etapa de la cuarentena en La Lamba? Es un tema bastante trillado la verdad que... Acá hay otra... ¿Quién es esta? Sabina Frederick, no sé quién es. Me encanta escribir sobre... Me encantaría escribir sobre Verne. Bueno, las discusiones de pasillo entre la ministra de seguridad, creo, y el ministro de la provincia, realmente es algo cómico que en un país que necesita soluciones, los ministros se estén peleando como si fueran dos panelistas de, no sé, 6, 7, 8 en algún momento. Bien. En tanto, Cafiero, el nieto de Cafiero, es decir, el chico este heredó el puesto del abuelo de él, de don Antonio Cafiero, creo que es. No reconozco a Macri como líder de la oposición. Buah, a eso no le importa a nadie, la verdad que es algo que no tiene sentido, es decir, ¿qué me importa lo que piense este pibe? Patricia Woolrich volvió a apuntar contra la cristinización de la justicia. Patricia Woolrich, Cristin, los mismos personajes de siempre, muchachos. La reta, se nota mucho la reacción del cristianismo a la represión en marcha por Maldonado. Esto, la verdad que ya vamos a ver, analicemos un poquito esto. ¿Cuánto tiempo vienen marchando, vienen protestando por diferentes temas? Que es cierto, son temas bastante importantes que deberíamos tenerlos en cuenta todos, que no deberían suceder, pero en realidad no le sirven a nadie. Es decir, una marcha de protesta se viene protestando hace 100 años y el mundo cada vez en algunas cosas está mal. Es decir, quizás vos abrís el diario del lunes y está todo mal, pero abrí la puerta de tu casa y está todo bien, qué sé yo. La verdad que estas cuestiones son un poco ilógicas. El otro día planteaba en un video que sería, si sería posible un poco de creatividad en lo que se pide, lo que se protesta para lograr cambios reales y no una fantasía o un desahogo, ¿no? Porque en definitiva quienes protestan por las calles es un desahogo porque normalmente en el 99% de los casos no reciben una respuesta por parte del poder sino que reciben quizás pelearse con la policía, pelearse o romper cosas que al final de cuentas todo el mundo tiene que pagar con sus impuestos y hacer esas cosas son son cuestiones que van a ayudar muchas veces al poder político porque van a tener que hacer inversiones que generalmente lo es plata nuestra de los impuestos que va a redondar en una en una obra pública que la va a terminar haciendo Lázaro Báez o alguno de los amigos del gobierno de turno también podemos decir de Macri no va a decir alguno de los amigos de Macri que era bueno no me acuerdo quién eran los amigos de Macri pero alguno de todos estos muchachos que es decir que en el fondo aquellos que destruyen las cosas o el patrimonio público por decirlo de algún modo están haciéndole la o están ayudando al gobierno para que se dediquen a robar más de lo que roban así que creo que deberíamos o deberían encontrar yo la verdad que no ya a esta altura ya no me quejo pero si hay mucha gente que está descontenta y es justo estar descontento pero deberían encontrar otro tipo de métodos para otro método más eficiente la verdad que ir a pelearse con la policía o ir a romper cosas por la calle no tiene sentido como le dije en otro video también te aparece Pino Solana con los 40 empleados que tienen el Congreso de la Nación y se ponen al frente con un altavoz y dicen que son ellos los que han convocado las marchas cuando en realidad tienen menos legitimidad que nada así que creo que en cuanto a las marchas la verdad que no tiene sentido y en esta discusión que está metida bueno Bullrich en realidad lo que busca es posicionarse y toda esa historia que creo que como les dije estos diarios son simplemente como son pagados por el gobierno y bueno tienen que hacer el juego para poder seguir subsistiendo no no les queda otra mientras Alberto Fernández le sigue pagando la le sigue pagando los la pauta publicitaria bueno seguiremos viendo este tipo de cosas por eso nos preguntamos siempre ¿será verdad lo que dicen estos diarios? bueno en cierta medida nosotros no les creemos mucho eficiencia y transparencia ajá ¿por qué es importante la aceleración digital en el sector público? ¿por qué será? teletrabajo ¿cómo son los desafíos recientes actuales y futuros en Movistar? va bueno ya son 18 millones seguimos con el ojo puesto en la duplicación de Jujuy extendió una semana más el ASPO ¿qué es esto? el ASPO Dios mío para Dalbon Cristina es Maradona es la única que está donde pudo Volter realmente creo que el delirio de Dalbon es como consecuencia de los dólares que debe estar cobrando de la ex presidenta porque de otra forma no se justifica las barbaridades que dice en realidad bueno estos amigos son los diarios que tenemos ¿qué vamos a hacer? analizarán si la fiscal Boquín es perseguida por investigar a los Macri famosa Boquín bueno va a investigar a los Macri mire ante el avance del gobierno la corte se apoya en sus números y futuros fallos Bo ahora se pelean esto con los otros Beraldi bueno Beraldi creo que es el abogado de Cristina sobre la reacción de la corte ¿qué van a hacer? sacar fallos que muere y sí ¿qué van a hacer? otra cosa mientras tanto los otros siguen mientras tanto el 90% de los argentinos siguen esperando se reanuda el juicio de Cristina aquí tras 4 meses de inactividad imagínense a Carlos lo tuvieron 20 años para declarar el falte de mérito calculen que a Cristina van a tardar 50 ya para esa época le van a terminar juzgando al bisnieto de Cristina la justicia argentina es extremadamente eficiente queridos amigos Puma Energy donó 100.000 litros de ambulancia Puma no sé qué será de Lázaro detienen detienen a un adolescente por el mega hackeo Twitter ahora mi pregunta es si un pibe de 17 años puede hackear Twitter es decir qué le queda si hubiera tenido un poquito más de experiencia les borraba la les hacía desaparecer la página un joven de 17 años fue acusado el viernes en Tampa Florida de orquistar el ataque a Twitter el 15 de julio que comprometió 130 cuentas incluida la de Jeff la de Barack y la de Elon mira Elon está enviando naves espaciales a Marte pero le hackearon en Twitter es una cosa de loc se graduó de la escuela secundaria imaginate si el pibe recién terminaba la escuela secundaria ya le hackeó lo hackeó a Twitter esto es toda una trucha me va a parecer Twitter dice que los hackers no accedieron a contracciones de usuarios bueno no sé cómo habrán hecho entonces para robarle todo entre otros los famosos nombres cuyas cuentas fueron secuestradas en el ataque estaba la de Joey la de Bill y la de Kane el candidato al presidente que dijo cualquier cosa el otro día en la estadounidense bueno en fin en fin amigos estas son las noticias algunas de las noticias que hemos podido recopilar este día lunes que seguimos recopilando noticias y vamos a seguir hablando después en el próximo video vamos a ver que está pasando en Twitter y vamos a charlar un poco así que bueno ya saben si les gusta el video ya saben suscríbanse vamos a ver que podemos ir inventando con el paso de los días vamos a criticar todo esto y vamos a ver si podemos aprender algo les dejo un fuerte abrazo soy Mancos Coria y si les gustó el video le dan like y si no le dan dislike fuerte abrazo para todos chau